Calienta la pista ¿Quién me tiene hipnotizado? Bomba, la chica quiere bomba Oh, vamos a darle bomba La chica es una bomba Bomba, la chica quiere bomba Oh, vamos a darle bomba La chica es una bomba Bomba, bomba La migo y se luce Nos vemos en el cruce Apaga las luces Pa' que conmigo tú auses Me gusta tu cuerpo Meñándolo lento Bailando en el centro Para yo ver tus movimientos Bomba, la chica quiere bomba